hola qué tal aquí pelancano con el gta 5 online y aquí estamos con el cartelero para nuestro canal arbollicado aquí estamos cogiendo paracaídas no sé para qué coño estamos cogiendo el paracaídas ahí tenemos al parada y a la guarrilla de el sárvame de luz la chunchi esa y aquí dando voltereta míralo el paracaídas o no que no lo veo el parco de pichas boira ahí está y no lo tiene no lo tienes tú ahí abajo a la derecha con el l1 esperate qué nivel tiene tú qué nivel tiene el ná tiene el 14 yo tengo el 7 el cartelero tiene 5 veces que no le deja todavía coger paracaídas en el nivel 5 ahí que me habéis quitado vida me he tirado ahí un galacrimógeno en el nivel 5 yo creo que es que no le quita hostia pichas que ha tirado ahí una bomba fetida y yo podía que el cartelero conduzca el helicóptero y nosotros nos tiramos para abajo venga va 아니 a cartelero pichea coge tú el helicóptero ahora el carterero se va ahí hacia ahora venga mira mira ¿Tienes loco? Uy, que divertido, mira, 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 mira A ver cojones, a ver cojones Mira, eh, adiós, hasta luego Lucas Gracias Hasta luego Lucas Hasta luego Lucas Coge tu helicóptero cartelero, coge tu helicóptero Tú vienes por ahí o qué, mira Por aquí hay un edificio que tenía piscina, aquí yo Uy, 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 carajazo contra el edificio Pues te matas, eh Digo, me he matado Oye, me cae en la plazoletita hecha, tío ¡Viva! ¡Viva! ¡Escucho! ¡Escucho! Mira, mira, perfecto Pisa Aquí abajo ¡Escucho! ¡Boniato! ¡Aterrizada! ¡Esperse! ¡Hostia, hostia! ¡Que viene uno con un coche! ¿Quién es el del coche? ¡Hostia! ¡Un nota, ampare! ¡Viene el under 2! ¡Cose que me va asustado! Este... ¡Un nota que viene a matarnos, tío! ¡Súbete, ando! ¡Por Dios! ¡Ahora un lazo! ¡Súbete! Fíjate, Sparta ¡Escucho! ¡Pira! ¡Por que me dispara a policía! ¡A mí! ¡No, pero mira, eh! ¡Uy! ¡Se ha niñado ahí! ¡Hasta ahí! ¡Mira, Cacahuella está aquí! ¡Escucho que se ha dormido aquí! ¿Dónde está? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está en Cacahuella con toda la cara que tiene! ¡Cacahuella! ¡Está en el fin! ¡Mira, eh, pisa! ¡Mira, eh! ya no se es intentando invitarte pisa mira marco los puntos jp que yo te dije que para que eran tu tienes 30 tío yo tengo 30 también mira los puntos mal activos no no son puntos jp que no sepa que son para que para la banda para la creme o tenemos en la creme 30 puntos o tu no tienes 30 puntos cartelero pisa y eres de la creme mira mi hermano mi hermano me ha bajado en el coche en el todoterreno ahí persiguelo aterriza aterriza yo me he dejado aquí tirado yo necesito a mi comprar munición tío y yo ponte el micro conformado entonces tiene que estar aquí montado con la cara roja este es el under oh si que viene la policia de marico vengámonos hasta aquí ya no vamos a salir ya no vamos a salir en el 200 yo lo pago ya hostia ancho ancho jp ancho Aterriza ahí en medio. ¿Y el 5 en el helicóptero? Escuchame, el helicóptero está chungo, ¿eh? De un momento a otro. De un momento a otro, esto va a pegar un carazzo ya, ¿eh? No te voy a mostrar que se nos pide la distra y ya ha podido, ¿eh? Y yo no tengo paracaídas ni miras de poría. Y yo estoy siguiendo, yo estoy siguiendo. Y yo vamos a atracar algo gordo, pichar. Por amor de Dios. Y yo dame la polla. Ahora somos 5, cojones. Podemos atracar ahí la sucursal bancaria, la central del hispanoamericano ese. Algo gordo, ¿no? ¿A ti qué te gusta la gordo? Pichar, sí. Si me llevamos atracado ya 4 gasolineras de esas y no me hemos ganado ni para gasolina para el coche, cojones. Cochela que ha revisado. Y encima lo tienen que dividir entre 3, pues fíjate tú la mierda que te dan. 300 pavos de mierda. Ah, bueno, es que a este lo persigue la polio, ¿no? Vamos a pegarle 4 tiros a la de ahí a la policía, aquí yo. No te vayas, espérate. Es que tú vas a traerlo para nosotros también. Me compras una pistolita, confidencialo. Una metralleta, lo que yo necesito, tío. ¿Dónde vas, hombre? No te voy a enseñar esto. Venga, Marco, bájate ya. O le pego 4 tiros aquí a la policía. Párate ahí. Párate ahí y me los cargo. Ya tienes en el... ...señalada en el mapa. Y yo niñoro golpe. Oye, ya de golpe. ¿Puedo le ponernos los 4? ¡Ay, mira! ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Para qué te pones delante, cojones? ¿Qué cojones? ¿Te pones delante ascenso, tío? Y yo ahora, vámonos, venga. Claro, que te monté a alguien. ¿Lo comparte, coño? Mucho, ¿quién está disparando? Carajo, cojo. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Espérate que el niño está cargando. Espérate que el niño está cargando. Espérate que el niño está cargando. Espérate que mi hermano me ha matado, pichos. Guillo, ¿por qué pasa esto, tío? Tú estás disparando y te pones delante en par y te dan el golpe, guillo. Es una putada. No traigo nada, viste. ¿Qué me va conduciendo? ¿Qué me va a hacerme, eh? ¿Tú me va conduciendo o hubo peligro, pichos? No, pero a ver, aquí el helicóptero está... A ver, yo tengo paracaídas, porque yo ya cuando me subo un helicóptero me da el paracaídas. ¿Qué es eso? ¿Por qué? Deja apretado el cuadrado, deja el cuadrado apretado. Pues yo no tengo paracaídas, maricón. Bueno, tendrás que comprar en la tienda. Oye, pues llevame a una tienda ya, que me quiero comprar la puta metralleta y el paracaídas ya. Uy, uy, uy. Que tengo ya 13.000 créditos. Pero no se ha salido, eh. ¿Y el hermano se ha salido? Se habrá caído, yo que sé. No, 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 no. Quillo, ¿tú te has caído o te has salido? No, te has salido el tío ese que se cree, Dios. Ah, el que se cree, Dios. Vale, vale. O venga, ahora cuando es este recogido, espérate, vamos a despistar la policía. Ya estoy. Vamos a ir por aquí. Sí. Antonio, ¿me escucha bien? Sí. Te digo que necesito entrar los maletines del fondo del mar. Tenía cuestión de mirar. Bueno, sí. No es el momento, pero... ¿Quién va a ser la mariquita que va a venir por mí? Espérate que estamos despistando a la policía, tenemos otras estrellas, cojones. No, no. No veas, picha. No, pero... Ahora sale un puto eléctrico. Yo lo que quiero es una metralleta gorda, Quillo. La metralleta gorda ya, tío. Por amor de Dios, dame la metralleta gorda, tío. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Yo tengo algo gordo de andar a ti. Venga, ya va a estar todo eléctrico. Venga, venga, pues ve ya por el caca, güey. ¿Quién ha marcado? ¿En serio se cree que el helicóptero va a llegar muy lejos? Ya conmigo hay un coche. ¿Quién tiene marcado? En el mapa, ¿por qué no deja marcar a nadie, tío? ¿A qué quiere decir que va a llegar al helicóptero? Espérate, a lo mejor lo tenía ya marcado, ¿no? Espérate. Espera antes. ¿Cómo? Mira. Ya, ya lo he quitado. Ya lo he quitado. No, vamos a ver. El cruz es triste y ya está disponible. Sí, te lo puedo de puta. No, vamos de puta, a ver. Si crees que la gente quiere ir de puta. Si no, la gente quiere ir de puta. ¿Eh? Que se vaya, dice, que yo me quedo aquí. De puta madre, mujer de vida alegre. Y cuando será muy alegre cuando la criatura tiene que estar a las 5 de la mañana comiendo rabo. No ve a la alegría que le da. No, profesionales del sexto. Quillo, en el momento que vea un de esos de armas... Quillo, ¿ustedes sabéis que en el parque de atracciones de poder montañar en la montaña rusa? Sí, yo ya me he montado. Sí, yo ya me he montado. Márcame en el mapa blanca, no un beso de armas. No tengo ni idea de dónde está. Espérate, 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 marco, que marco yo. Está aquí, venga. Está aquí, venga. Está aquí, venga. Está aquí, venga. Venga, el Cacahueya ha marcado ya ahí. Vamos a comprar el paracaídas. Ya estoy viendo el helicóptero. Venga, venga, voy a comprar el paracaídas. No entras, no entras armado, Quillo. No entras armado aquí, que os da, no empare. No, se te quita el arma que os da. Sí, por los cojones. Hostia, el paracaídas. No entras armado. Quillo, el paracaídas. El paracaídas no me deja, tío. No entras armado. No entras armado, ni entras armado. No entras armado. No entras armado, no entras armado. No entras armado, quillo. Que el paracaidas. El paracaídas vale nueve mil y pico. Que el paracaídas vale nueve mil y pico. Mira, que ha hecho. No me joda, tío. Quillo. Que guarro son Quillo, no tiene dinero y te manda de momento a las chores, seran guarro El cargador ampliado vale nueve mil y pico de pelas, no estas mas jara Lo que me dijo ayer Marco es un gollo con él, porque es que no te dura nada de dinero cuantos atracos tiene que dar Con todas las cosas que hay de cose y carisima Quillo por lo que me gustaria a mi es tumear cose Pero si es lo que yo estoy diciendo Picha es que estamos haciendo atracos de caca Atracos de caca y lo que tenemos es que roba cose que es lo que de jardinero, antes robamos dos cosas y nos dio nueve mil y pico de credito cojones Pero para cose que espera que salga el tio llamando, no? Mira yo tengo aqui una Escuchame, en lo, eh, donde estamos, donde estais todos Venga, espérate, echalo Yo estoy en el coche, esperan que no estoy contenta vida No, no, que voy a comprar a veces y me dan un chaleco, no puedo tampoco El cartelero ha cerrado Picha, cartelero que ha hecho cabrón Yo nada Joder Picha, mira dice que no, estas no estas disparando Lo has hecho Picha Cago en los muertos de enero, venga mono ya No, no venga donde vamos, a marcarme arriba Venga Marco, tira pa donde tu dices, pa robar un de estos gordos tio Venga que es lo que vamos a hacer, que ya me entere Venga que es lo que vamos a hacer, que ya me entere Que el Yo creo que de aqui parecemos 4 mariconas Que los espectadores del canal bollicao se entere que vamos a hacer, venga Venga Quillo va al revés La carrera Venga, que vamos a hacer una orgia homosexual Puso de una cosa que yo, me puso una camiseta, por mi esto ¿Pero me has dado una pinta a tu hermano que parece el Justin Viva es harto de doros? o no, y quien dijo nada, perdí el perfil, piso de ayer, la subia peligrosa y por el carajo claro, me metí esta mañana y me salió a borrar el perfil y digo, me cague con los muertaderos y tuve que empezar otra vez pero para dar ejercicio bueno que yo habéis marcado aquí algo y aquí no hay nada cojones mira hay un Nato allá pegando... a la derecha a la derecha a la derecha a la derecha allí hay alguien a pasaba alguien de... yralo, yralo este, este me deje por aqui le persigue la pobre no, no, le mate es colega vale, vale aquí hay la misión vengase este no pero esto no es una misión maricón esto es un... esto no es una misión es que yo no tengo niveles, yo no tengo niveles, no puedo jugarlo y yo me cago en 10 esto es, esto es un de esto de todos contra todos algo de esto, piso y hay un Nota, hay un Nota el otro tío ostia, a ti se me mataron cojones el Nota me ha matado, piso el Nota me ha matado, piso el Nota me ha matado, piso donde está, lo habéis matado o que? parro! el Nota me ha matado el Nota me ha matado el Nota me ha matado, piso me cago en los muertos, el Nekrao me ha matado, piso el Nota me ha matado Ander no, puede ser colegas el Nota me ha matado ah no, lo que yo le hice seguramente a ti recoge, recoge aquí jorge subete se acabó el mira hermano como vamos donde está ahí? venga Ander, tu coja, tu coja tengo que no creo que es Fanda a correr, a correr a correr para aquí a mi no me persigue la policia jajajajaja ostia, erda dille jajajajajajaja lo tendremos que dividir en dos coches tio oa, da que buscas este autobús o algo esta que buscamos, no? no, no ostia, me cago en los muertos de la policia ahora osea, cuatro montamos un coche y cogemos una grúa llevando el coche mira, no puedo coger este Este coche de alguien, tío, no me de acuerdo. Pero que ahora ya está haciendo mientras, aquí ya, mientras estaba ya en la individual. Marco, lo que tú querías coger, si no me equivoco, pilla, eso es un... un trodo contra todo, yo no te estoy diciendo eso, cojones. Anda, hostia, gana un trofeo, corre como el viento, anda. Me habrá hecho un viaje a kilómetro ya, ¿no? Se va, digo yo. Igual, se ha escapado dos veces de la policía. Me mando a 7000 pavos. Marco, ¿me está acusando o no me está acusando? Dime. Que lo que tú has cogido un todo contra todos, pilla. Esta no es una misión de... de ir por un coche o atracar a un banco o matar a una banda. Es una misión, Antonio, es una misión, es una estrellita, es una estrellita. Es una estrellita, estrellitas y misiones. En todo contra todos son las calaveras. Yo he cogido una estrellita, que es una misión, que no te he enterado. Pues no, pero a lo que sea, habrá que jugarlo todo, ¿no? ¿o qué? Bueno, que ya estamos ya... Venga, ¿dónde vamos, dónde vamos entonces? Es como una carrera entre todos, ¿o qué? Venga, una, un triado... ¿Para coger motos o...? No, no, escúchame, lo que hay que hacer es cada uno, cada uno en coche. Pillo, yo no tengo coches preparados, déjate de rollo. Pillo, yo lo que quiero hacer es dinero, pilla, para preparar coches y mamoneos, déjate de rollo ya. Vamos a hacer ya un atraco de eso, bueno. Te quieres callar ya con el agobio. Tú tienes nivel 15, maricón. Yo todavía no tengo una mierda aquí. Venga, coger un coche cada uno, venga. Claro, esto ha sido más malo. Voy a poner microcargados, que me voy a poner mi perigo. Queda esto por aquí cerca, queda esto por aquí cerca, a mí se toca andar bien. ¡Vamos a seguir ahí! ¡No! 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 Back. ¡No! ¡No! No me han llegado a mi cojones, pero también no lo ve Y yo me he puesto ahí, no? Si, si No ha llegado la invitación, pero me he metido en el móvil y no está al mercado de con... Porque ya hemos empezado Había empezado Ahora hacemos... Me han hecho una mierda de carrera, aquí te dan algo o que? Si, cuanto más pago me ha tenido la dan Venga, ya ganaste picha con el pedazo de bolido de este que ha robado Eh, allá es más feliz El de dos, ahí No picha, te voy a ir a la mierda tío Oye, a mi que me han dado, una mierda por ahí Una perdida de tiempo No pudo Bueno, claro, nos borramos un bar, un bar, un a... Una... tienda o qué? Bueno, no, antes es un par Me llamo Antonio, escúchame Vamos a ver Boquerón, quiero un Boquerón Mira